Aunque en esta vida no tenga riqueza Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Cual alma perdida entre la pobreza De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero Jesucristo Que me está probando Me llevará salvo Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol 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 Cristo quiere darles Más allá del sol Plena salvación También una casa lo hecha de manos, fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Música